Bueno chicos, hoy vamos a hacer un video cuando la fiesta final te planta a ver esos zumbidos, vamos Vamos a tratar de estos zombies, piratas, vaqueros y egipcios Vamos a poner por el medio, por los lados, vamos a poner por donde yo crea que van a pasar Vamos a poner más por acá Chicos, quiero recibir una cosa ustedes, han oxidado con los youtubers que están Yo creo que cuando se rompe esa lápida yo voy a poner ahí esto, excelente Voy a poner los de eso y voy a poner nueces para que no puedan pasar Necesitamos más de estas Pincho hierro Vamos a poner más de estas para acá Necesitamos demasiadas Son demasiados zumbos, yo ya no sé qué hacer Son demasiados zumbos, yo no sé qué podremos hacer contra tantos Vamos a romper las piñatas ahora Excelente, ganamos una buena recompensa Pues si lo habíamos dado aquí mismo, pudimos haber cogido el cofre Con las monedas Esto es chiquito, esto es por hoy, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!